Música Estamos en la Capilla Histórica de Vida Ciudad de América, aquí a la costa del lago del Dique de los Molinos. Y bueno, contarles un poco cómo es la historia de este lugar. Aquí comenzó una estancia que ha quedado abajo de las aguas del Dique hace un tiempo ya y esta iglesia era parte de la construcción de esa estancia. Siempre los curas de Altagracia eran los que venían acá a participar y a acompañar la vida de esta comunidad. Después de eso pasa al arzobispado de Córdoba y el padre de Viera era el que habitualmente venía a este lugar y celebraba aquí los sacramentos y acompañaba a esta gente especialmente en las fiestas patronales. Cuando se construye el Dique, allí se expropia este lugar y lo asome Dipas de la provincia, que es el organismo que ha construido el Dique. Después de un tiempo, cuando la capilla en realidad no queda bajo las aguas sino queda a las márgenes del lago, aunque en zona expropiada, allí se la dan custodia al Club Audax, que actualmente lo tienen ellos como custodia propia. Bueno, de una idea de los vecinos va surgiendo que todos los años celebremos la fiesta patronal de nuestra madre en Rosario, teniendo en cuenta este lugar y entonces a veces celebramos la misa aquí o salimos de la procesión desde aquí o volvemos a la procesión aquí. Es un lugar que la gente lo siente mucho y lo quiere mucho acá en Ciudad de América. Por eso también ahora se han organizado los vecinos con nosotros, acompañándonos un poco para poder restaurar este lugar, hacer que este lugar esté un poco mejor, lo podamos cuidar y que sea un lugar también de culto y de acercarnos. Conversando con las autoridades del club, conversando con la gente de la comuna y los vecinos de acá de la localidad que están ayudando y con esto vamos haciendo este proyecto que es lindo, que es bueno y que nos ayuda como la vida comunitaria también. Acá tenemos misas para la fiesta patronal solamente en esta capilla. En el mismo pueblo, en la misma localidad, más arriba tenemos un predio que se llama el predio de la Virgen de María Estrella de la Nueva Evangelización con todo un complejo, con diferentes elementos, una cruz, una virgen, un pesebre, todos los elementos de la vida de Jesús y allí tenemos una pequeña capillita donde se da la catequesis y se celebra misa a veces durante el año. Solamente aquí utilizamos para la fiesta patronal, pero ahora que lo queremos recuperar bueno, también si quieres hacer una oportunidad para empezar a celebrar en este lugar. Tenemos que contar un poco de cómo venimos con este proyecto con el padre para ver si podemos de vuelta este monumento histórico que se declaró el 24 o 25 de marzo del 2004, que lo declararon patrimonio histórico y cultural el 25 de marzo del 2004, con el señor Guido Luján y el señor Carlos Maldonado y el señor José Luis Colombati, que es el intendente de Villa Ciudad de América. Lo declararon patrimonio histórico y cultural. Con el padre Claudio hemos tomado la iniciativa de restaurarla a esta iglesia, a este templo, de restaurarla por completo. Así que bueno, hemos emprendido con el padre Claudio, hemos emprendido un bonito contribución para esto, para restaurar esta iglesia, la Virgen del Rosario, nuestra Señora del Rosario. Así que bueno, estamos en conjunto con algunos vecinos, con la gente de la agrupación gaucha de Villa Ciudad de América, la carencia, tratando de lograr y poder lograr todo esto de restaurarla a esta iglesia, que es un patrimonio histórico y cultural que tenemos acá en nuestro pueblo, de Villa Ciudad de América. Así que bueno, hemos emprendido este emprendimiento tan lindo y que uno lo hace con tanto amor. Mi padre, mis padres compraron acá en el año 46 más o menos, ellos vinieron de los reartes y en el 46 y en el 48 más o menos, terminaron parte de la casa. Mi papá se vino con la carnicería, que él le daba la carne a toda la gente que hizo el dique, con todos los ingenieros, todo. Bueno, el primero de enero del 48 se vinieron acá. Yo era muy chiquita y bueno, ahí había una estancia en la iglesia, que era la estancia de acá de Potrero de Garay, Ciudad de América, todo eso. Diego de Rojas, más vale. Y bueno, ahí se hacían las fiestas patronales. Así que se juntaba, se reunía toda la gente, después de la misa y de todas sus historias de rezar. Se hacían los asados, las fiestas, todas esas cosas de campo, que era muy lindo porque se juntaba toda la gente de acá. Muy, muy lindo era. Yo era muy chiquita en esa época. Chiquita, chiquita, tendría, qué sé yo, 3, 4 años, no sé. Sí, era muy lindo todo eso. Bueno, gente muy buena, que ya prácticamente no queda nadie de esa gente. Creo que muy poco y nada. Y claro, muy importante, desde luego que es muy importante. Aparte de que es importante para mí, como persona, es un bien que es muy viejo eso. Entonces hay que recuperarlo, es algo histórico. Yo pienso que todo lo que es viejo y histórico hay que recuperarlo, hay que tenerlo. Ya sea como una fachada de una casa, como todas estas cosas. Porque yo veo que destruyen casas y casas, las tiran, están demolidas y eso es una pena. Como todo lo que está sucediendo, porque lo moderno sí, será muy moderno, pero hay que darle mucha importancia a lo viejo también. Me parece, es mi forma de pensar, no sé. Creo que es así. Entonces, bueno, aleluya. Más vale que sí. Y bueno, todo lo que esté a mi alcance, que yo pueda apoyarlos en eso, acá estoy. Es un movimiento de todo el pueblo. Las agrupaciones gauchas, la gente de la localidad, lo siente muy propio, muy de ellos. Se movilizan en todo el pueblo. Ciudad América tiene mucho para crecer, pero es muy religiosa, de forma. Gracias. 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 Gracias.